Canal Puebla.com Bienvenidos a este espacio de Claudia Contreras en Horóscopos, mi querido Géminis. Bueno, pues estás enamorado, hay todo bien, así atarantado. ¿Qué pasó, mi gemelo? El amor no es comprar ni ganar, es saber de qué estás hecho y hacia dónde quieres ir. Ya sé que andas jalando los papeles de tu baño y arañando el mosaico, pero no le entres tanto a la angustia de me quiere o no me quiere, sino a que tengas tu buen corazón con mucha sabiduría. Platica lo que no te gusta de tu pareja, Géminis. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.